Amplía tus conocimientos de Deep Learning con PyTorch. Empieza comprendiendo los fundamentos del Deep Learning y aprende desde cero a trabajar con PyTorch. Desarrolla y entrena redes neuronales para tareas de regresión y clasificación. Implementa redes neuronales avanzadas en PyTorch y aplica técnicas de entrenamiento y validación de modelos. Termina realizando un proyecto práctico de predicción de precios utilizando Deep Learning. Comienza ya el curso en Open Webinars. ¡Gracias!